Yo creo que... Mox Es mi opinión No, no, está bien, perdón, lo dije para mí ¿Serk? Yo creo que... Mari también Rampage Errol, 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 errol Mira, yo por el rol diría Angela Pero... Porque la conozco mucho, Mari, cien por ciento Dios ¿Qué? Pobre el de diecinueve No Lo tiene, pero... Que no, te lo juro Si acá arriba está Chernobyl Allá está... Allá está Hiroshima No, 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 no Mentira, mentira ¿Señor Pigot? ¿Pigot? ¿Quién sería el más tóxico? Sí Claro, con su pareja, claro Después de ser puteado cien veces, yo creo que Mari Mira, Pigot, te voy a ir hasta cuando tú vives y te voy a arrastrar Mira, ¿ves? ¿ves esa toxicidad? Mira, y lo enseña, lo demuestra Sí, sí, sí Está roleando Estoy roleando, estoy roleando Pau, Pau Eh... Yo también pienso que Mari Bueno, bueno Cara de tóxica, aquí tengo la mente tóxica Nicolú No, sigue Pabla No, no, sí Pabla dijo Mari, Nicolú Ajá Tóxico, ¿verdad? O sea, ¿quién podría llegar a ser tóxica? Ajá, en su relación Qué fuerte, ¿no? Estoy entre dos Pero creo que podría ser o Andy o Mari Qué bueno, bueno A la vista, a la vista, a la vista Confirmo, hizo nota Bueno, no pasa nada, yo sí soy un poco toxic, a ver, algo reconozco Es un novio, no me apunta Nicolú, Fonseca Yo, uff, no sé, está difícil Yo diría, de pronto, mmm... Que Paula Bien, Nicolú, porque si me ibas a apunar, yo no soy tu amiga otra vez No... Señor Mott, hable usted En rol, Camila, de todas maneras Y... Y... Y ahora... Nicolú B ¡Gracias, Mox! Es verdad, Nicolú B también tiene una pinta de ser tóxica A mí no es que me da ¿Qué te dice? Tiene una pinta de decir, ¿por qué mierda tienes tu celular? Sí, 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 sí Dame tu... Dame tu clave, dame tu clave No, ¿qué clave? En el seguro de su novio está el Face ID de Nicol ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la madre! Super sajipe A la mierda Yo no soy así, yo no soy así A ver a qué streamers chicas, este... Miras No, ya, eso sería demasiado, ya Me toca a Mari Pues sí que yo no me puedo estufonar, entonces Pues claro, también Pero sí, pues yo, un poco yo, sí, sí, soy un poco, la verdad Un poco yo como mierda A ver, hola, no Sí Estoy hasta, un poco tóxica hasta con mis amistades, o sea, soy celosa Yo igual Vean por Camila también, viste bien Camila, gracias No, para mí en esa primera, en esa primera fila Sacando a Dafo Ahí, puta, no Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl Lo causo, lo causo Ahí nos intoxicamos, mano No te sientes asfixiado, Aida Harta de radiación Harta de radiación ¿Wafu dijo algo? No, no, no dije nada Dilo, 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 dilo Yo creo, o sea, yo sé que Camila no es tóxica Dice eso para que no le caiga, pero... Está haciendo puntos Si se lo puede hacer, me lo soplo No, escúchame, yo creo que, o sea, por lo que he visto en esta llamada Mari, pues... ¿Pero qué he dicho yo en esta llamada? Hola Pero Mari es un tío que es una toxicada, y se le nota, o sea Un poquito, mira, lo más mínimo soy Es la ganadora del concurso De leer Un premio, por favor Mari no debería participar, man Oye, verdad, no debió participar Sí, así como hace un rato me excluyeron a mí por ser padre Era obvio que era la más tóxica, así que... ¿Hola? Excluida, dices Camila, ¿para ti qué? Andy Bien, gracias, Camila Ángela, ¿para ti qué? Ángela ¿Qué? No, Andy ¿Quién ganó entre Andy y yo? Mari Obviamente Como por el 80% Andy, te toca A ver, ¿quién es más probable que...? ¿Qué? Mmm... ¿Qué?